Vamos a interpretar las resoluciones de séptimas dominantes hacia las tónicas correspondientes. En este caso tenemos, por ejemplo, un Sol natural. Sol grave y Sol agudo. Esta octava, que está en agudo, lo bajamos al 7, del octava al 7, para que suene en Sol 7. Este dominante, Sol 7, resuelve a Do mayor. O sea, Do mayor como tónica. Sol 7, como su quinto acorde dominante, quinto acorde de la escala armonizada de Do mayor, resuelve a su tónica Do mayor. Lo mismo haremos con todos los dominantes que resuelven a sus respectivas tónicas. A sus respectivas tónicas. Por ejemplo, el A7, que resuelve a Re mayor. Ahora, buscamos, bueno, Re mayor como tónica. La7 como dominante. Siempre el A7 dominante es... es dominante de Re mayor. Así como que Sol 7 es dominante de Do mayor. Este Do, cuando tiene su dominante 7, si no interpreto estas dos cuerdas, quedan de la cuarta hacia la primera. De la cuarta hacia la primera queda en esta manera. Con la quinta. Con la sexta. Con la sexta. Y ahora, para que se den cuenta más fácil, hacemos solamente con las cuatro primeras cuerdas. Y que resuelve a Do. Ahora este Do lo vamos a hacer con cuatro cuerdas. Incluso hasta con tres cuerdas. Porque la triada mayormente son tres cuerdas. El acorde de Do mayor. Y lo demás es solamente repetitivo. En grave. Y en agudo. Por eso es lo mismo hacer con seis cuerdas. Porque se repite solamente la triada en agudo. Y la triada en grave. Todos juntos suenan doble triada. Entonces, por eso vamos a trabajar con cuatro o con tres cuerdas. En este caso con cuatro. Dejando las quinta y la sexta. Solamente las cuatro. Esta es la séptima. Porque la octava es aquí. Por eso es que el Sol natural es con su octava en el meñique. Primera cuerda. La séptima. Sol siete que resuelve a Do. Ya, empecemos ahora con las cuatro cuerdas. Sol que resuelve a Do. Con tres cuerdas. Sol. Que resuelve a Do. Porque este es Do. Si esto es Do. Este es Re. Entonces, este será La. Que resuelve a Re. Pero el La sería siete. Porque este La lo bajo a la séptima. De octava a la séptima. Y queda ahí. La siete. Con la cuarta cuerda. La siete. Y resuelve a Re. Ahora este Re. Lo pasamos a Mi. Entonces, su dominante viene a ser siempre el que está detrás. Aquí. Como séptima de Si. Los Si mayor siete. Porque está acá con esta séptima. Resuelven a Mi mayor. Ahora de Mi. Pasamos a Fa. De Mi sigue Fa. Y siempre la dominante es la que está acá detrás. Entonces, Do siete. Que resuelve a Mi mayor. En este caso a Fa mayor. Porque este es Mi. Resuelve a Fa. En el acorde de Do siete. Resuelve a Fa. Este acorde es Do siete. Esta es La séptima. También el Do siete es aquí. Que resuelve a Fa. Sino que esta es una conversión. Este es Do siete. Sino que resuelve a Fa. Y este Do. Es este Do. En siete. Con tres cuerdas. Que resuelve a Fa. Lo mismo es para Sol. Este es Sol. Y su siete viene a ser siempre el que está detrás. O sea. Re siete. Este es Re. En siete. Es ahí para que suene disonante. Ya es una dominante. Que resuelve a Sol. Lo mismo es para La. Siempre el dominante está detrás. Y esto es Mi. Mi siete. Este es Fa. Que resuelve a La mayor. Si este es La. Este es Si. Y siempre su dominante. Su dominante de Si mayor se encuentra siempre detrás. Aquí. viene a ser en este caso Fa sostenido. Que resuelve a Si. Si. Porque este es Fa. Fa sostenido. Que resuelve al acorde de Si mayor. Porque este es Do. De Si sigue a Do. Y su dominante es siempre el que está detrás. O con tres cuerdas. Porque esta es la séptima. Y a Do. Do mayor. O sea. Sol siete. Que resuelve a Do. Igual que aquí. Sol siete. Que resuelve a Do. Sol siete. Perdón. Do siete. Que resuelve a Do. A Fa. No. Perdón. Perdón. Sol siete. Que resuelve a Do. 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 Por eso puede haber confusiones. Por eso tienen que darse cuenta. Pausadamente. Saber cuál es la séptima. Y a qué tonalidad pertenece. Así como Do siete. Pertenece a Fa. Sol siete. Pertenece a Do. Este Sol siete. Es una conversión. Como esto es Sol. Entonces las cuatro cuerdas. Y esta es la séptima. Su tonalidad es Do mayor. O a este Do mayor. O a este Do mayor. O a este Do mayor. Es conocer solamente las inversiones. Do. Do. Y Do. Gracias amigos. Espero que haya sido de su comprensión. Y será hasta otra oportunidad. Quienes hagan un amigo de siempre. Daniel Rolando Cano Gaspar. Y hoy fecha 15 de septiembre de 2023. Lima, Perú. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.